Como rostras de un rosal en primavera Nuestro amor que un mundo creó así floreció Y alrededor de la otoña, brisa primera Se ocultó para florecer, más roja que ayer Encantador era el amor Como la flor de los rosales Hoy son las rosas artificiales Hoy florecen los rosales sin primavera Ya no tienen color mi olor Las rosas de amor Insensibles no sienten ya calor ni frío Mas la flor de nuestro amor siempre vivirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!